Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes para el niño de Belén Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Queridos amigos, la Asociación de Juegos Recreativos, Artesanos y Ramas Anexa realizó un agasajo para los niños en homenaje a los santos reyes magos Vamos a hablar con los encargados para que nos puedan informar sobre esta importante actividad en donde participaron activamente las representantes de la belleza de la Villa Primero de Mayo Gracias por la cultura don Mario, aquí agradecer a las mises y primeramente agradecer a todos generales de la Villa Primero de Mayo y este incentivo para todos los niños aquí para Reyes para Navidad, ese regalito que dimos, un pequeño grano de arena para todos los de la Villa y para que disfruten los niños y aquí también acompañar a las niñas, a las chicas lindas ahí de la Villa, las reinas que estamos aquí acompañados, bien acompañados todos los jueguitos fueron gratis para aquí, para todos los niños los juegos fueron de 2 a 5 de la tarde, todo gratis y los refrigerios, la chocolatada y juguetes más que tuvimos, eso también para los niños en primer lugar dar gracias a Dios por este momento, también dar gracias a nuestro gobierno municipal como será la subalcaldesa de 2-7, aquí a don Mario, a las hermosas y a las mises que están aquí presentes nosotros con mucho agrado realizamos esto, como todos los años este día, muy esperado para nuestros niños venimos divirtiéndolos con juegos gratis, como ser globos, saltarines, fútbolines, globos inflables y así todo a su, para todos nuestros niños en nuestro barrio primeramente muy buenas tardes a Noticias Villana, como ya se viene haciendo tradición todos los años cerramos esta Navidad con el Día de Reyes, así dándole alegría a los niños hoy día dándole juegos gratis, su chocolatada y algunas golosinas más ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén ole ole Holanda y ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes para el niño de Belén ole ole Holanda y ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve la Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén ole ole Holanda y ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de bebé ole ole, Holanda y ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve no pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi bien ole Ole Ole, Holanda y ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve